hola qué tal amigos de youtube buenas a todos espero anden súper bien en estos días una disculpa en serio de no haberles traído un poco de material en estos últimos días pero la verdad es que estaba esperando el momento justo como para traerles una partida como la cual tenemos bueno estamos viendo de fondo que es una es un gameplay de las of youth del modo multijugador es una partida de robo de provisiones en el mapa de universidad espero les agrade pero bueno esta partida la quiero aprovechar para darles una actualización o mejor dicho una noticia digámoslo buena en el sentido pero para para el beneficio del mismo canal vaya y es que pues yo no soy la primera persona que hace esto pero sin embargo es necesario que ustedes como mis suscriptores y toda la gente que realmente me sigue pues necesitan saberlo así que bueno lo principal es que estuve viendo en entrar a alguna network para obtener un partner y es que bueno les empiezo a decir que si había muchas opciones por las cuales decidirme estuve buscando investigando encontré varias obviamente la más conocida de machinima pero sin embargo a esta network sinceramente pues ni para qué moverle puesto que yo no tengo bueno no cumple los requisitos mínimos como para entrar a esta network así que estuve viendo lo que este gen no puedo decirles exactamente cuál es la mejor ni muchas cosas de cada una sinceramente pues yo me decidí más por full screen estuve viendo varios vídeos y dicen que pues creo que es mejor que machinima y pues a mi consideración vaya a mi opinión yo no les puedo decir exactamente si es la mejor de todas las network cada quien tiene sus ventajas y sus desventajas así que bueno yo me decidí por full screen estuve muy dudoso en el sentido de este de elegir alguna ya que pues la mayoría te pide bueno o sea una de las que están en los primeros lugares se piden muchas cosas para que te acepten así que estuve viendo varios vídeos aquí mismo en youtube de qué es lo que opinaba la gente acerca de full screen y pues la mayoría tiene buenos comentarios y hablan muy bien de esta network así que lo que hice es es ponerme a investigar más y bueno el chiste que el primero el día primero de este mes de marzo pues decidí enviarles digámoslo así como que mi solicitud vaya para poder entrar o de que quiero entrar lo envié fue un sábado si no mal recuerdo y como para el día martes miento ese ese mismo día también me dieron como una bienvenida no obviamente pues no ya me aceptaron de volada simplemente que me dijeron que iban a checar mi canal y todo esto como siempre no el caso es que el día 4 de este mes de marzo me enviaron una notificación no bueno un correo a mis emails y diciéndome que sí sí que sí me aceptaron y bueno yo creí al principio creí que no me iban a aceptar por lo mismo de las reproducciones totales a diario que tengo o la cantidad de suscriptores ya que la mayoría como les digo cada quien tienen sus requisitos y los requisitos pues yo no los llenaba pero dije pues hay que intentarlo se han no perdía yo nada absolutamente nada en probar si si me aceptaban o no ya que mi primera opción a la cual entrar pues no era full screen o alguna otra sino que era rpm y pues dije no pues ya estaba a puntos en serio así se los digo estaba a punto de entrar a rpm y bueno total que me decidí por full screen y aquí estamos y como les digo el día 4 de este mes pues por fin me aceptaron me dijeron todo qué onda me dieron me mandaron el contrato por correo lo tuve que firmar obviamente verdad y en conclusión ya somos partner con la network de full screen este espero que sea una gran noticia tanto como por ustedes como para mí ya llevo unos veintitantos días siendo partner y pues bueno yo sinceramente lo que les quiero decir en sí es que en resumen que no vayan a pensar que la gente que nos unimos a una network es para que obtener ingresos no está bueno o sea si te lo van a dar no les voy a decir que no uno quiera lucrar nada más por dinero sus visitas no simplemente que aparte de que es una gran ayuda con eso de que los copyrights y peor en a partir creo que del año pasado las empresas de videojuegos pues se pusieron un poco más estrictas en el rollo de que la gente empiece a subir gameplays o vaya sus modos historia de cada juego la mayoría ya no quiere y bueno hubo un show no sé si lo supieron ojalá que sí pero por ejemplo la gente que bueno yo no me creo un youtuber el mejor de esta comunidad vaya pero sin embargo tenemos que estar al tanto de las noticias que nos venga dando o las actualizaciones que vayan saliendo para youtube los ingresos que se obtengan no serán exactamente pues para cosas no benéficas simplemente todos todos los ingresos van a ser obviamente este para el canal algo que le sirva el canal por ejemplo si yo no tuviera un micrófono por ejemplo o bueno si tengo pero si lo quiero cambiar algo para que se escuche mejor pues obviamente pues con lo que llegue se llegue a ganar que obviamente no es mucho pues con eso me puedo puedo componer bueno puedo mejorar algunas cosas en el canal así que no vayan a pensar que es por otras cosas de que uno ya porque no está en youtube y ya quiere hacer todo su relajo no pero no 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 es así señores este yo sinceramente gracias a ustedes a los que son suscriptores a toda la gente que que aún no está inscrita pero que él sigue el canal o que ve vídeos pues la verdad les agradezco muchísimo por su ayuda algún día pues yo espero que también ustedes se animen también a subir vídeos y a hacer parte de alguna network pero eso sí como les digo no para unirse a una network no es para ganar dinero nada más simplemente sería como una ayudadita al ocio que tenemos no por ejemplo el pago del internet ahorrarte unos centavos para los juegos ahorrarte para otra consola o cosas así pero cosas que beneficien al canal sería para eso no es para como dicen algunos de que no pues que me voy a unir a una network y voy a dejar de trabajar no de cosas así no no es para eso una network simplemente más más es para evitar el copyright no que ahorita está como les digo está cañón este tema así que bueno esto es la noticia y la actualización que les traigo para el canal este sinceramente les agradezco a toda esta gente que bueno a todos ustedes que están han estado en estos días conmigo y cada día que me siguen les agradezco su atención y bueno pasando otra cosa cambiando de tema así de volada pues les comento una noticia más de The Last of Us y es que bueno hace tiempo les traje un vídeo también aquí al final diciéndoles que era probable una película de The Last of Us y creo que ya por fin le han dado luz verde a este proyecto así que no queda más que esperar un poco más de noticias o sea ahorita supuestamente este la adaptación ya la están concretando están viendo qué personajes que vaya que actores y actrices van a participar estuve viendo una página en la que se ven los las personas que van a más o menos a a ser protagonistas de esta película pero como les digo sinceramente vamos a ver con el paso del tiempo y ya se va a ver más acerca de este tema la verdad es una gran noticia para todos nosotros las personas que nos ha gustado sinceramente este juego ojalá que no tarden mucho en desvelar más información acerca de y por supuesto claro se las traerá aquí al canal así que bueno amigos es todo lo que les quería decir estas dos cosas la actualización del canal y sobre la película de The Last of Us no es tanta información que les traigo obviamente pero con el tiempo pues ya va a ir apareciendo más así que se los voy a traer y bueno hablando sobre el gameplay de fondo que tenemos pues déjenme les digo que estuvo muy bien me gustó mucho y la verdad si tuve unos problemas de conexión no sé si veían ahí el ícono de que se me perdía la conexión de repente bueno y es que me en vez de enojarme me daba risa porque bueno pues es que que podemos hacer verdad cuando uno se enoja pues no gana nada así que lo único que nos queda es reírnos mejor no así que bueno espero les guste la partida que tengo de fondo yo me paso a despedir espero sigan viendo el vídeo la verdad se pone mejor a un poquito más adelante dejen un like comenten algo si hay algo que deba saber por favor déjenlo en los comentarios o mandenme un mp y bueno yo me paso a despedir un saludo para todos ustedes si eres nuevo y te gustan los vídeos pues te invito a suscribirte no cuesta nada no te estoy obligando simplemente es una invitación esta comunidad está hecha para que ustedes se unan a un canal y también sin embargo no es obligatorio nadie les está poniendo una pistola de por este sentido verdad así que bueno gracias por su atención espero les guste como les digo esta partida nos vemos en el próximo vídeo y adiós y adiós No, 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 no. No, 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 no. Okay, got it. I need a minute. Finished, move out. Finished, move out. Plug it down. No one comes back next. Only a few left. Cut them down. Let's go down. Let's go down. Hunter, over there! Over there, Firefly! All right, pack up. We're going home. Let's go down. 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 Let's go down.